Venga, vamos. Ah, grabando. Madres y sentimientos, dale. Ok, bueno, ¿tú sabes qué? Había una vez un borracho, el carajo está llorando, ¿no? ¿Sabes qué? Sentado así en el piso, llorando. ¡Tu madre, hijo! ¡Tu madre, madre! ¡Ay, que ha perdido la esencia! ¡Que ha perdido el amor, chico! ¡Que ha perdido en esta madera! Y es un carajo y le dice, ¡Coño, para! ¿Pero qué te pasa? Y dice, ¡Coño! ¡No te vienes! ¡No te vienes, hijo! ¡Mírense el letrero! ¡Se vende madre! ¡Sin sentimientos! ¡No jodas! ¡Se vende madre sin sentimientos! ¡Coño, para! ¿Pero cómo es que lo vienes? ¡Se vende madre sin sentimientos, chico! ¡No te vienes! Y el carajo se le queda viendo el letrero y dice, ¡Marico! ¡Se vende madera, zinc y cemento! ¡Que bueno, bueno, bueno!